Señor Jesús Delante de ti estoy Un remise Inunda mi corazón Yo quiero tener tu salvación No comprendía que necesitaba Tanto de ti Oh mi Señor Hasta que un día Vino el dolor En mi vida Entonces exclamei En medio del llanto No puedo más Viver así Yo quiero siempre Estar contigo En tu abrigo Oh aleluya Oh aleluya Yo cantaré En tu honor Oh aleluya Oh aleluya Tu eres mi salvador Señor Jesús Delante de ti estoy Un remise Un remise Inunda mi corazón Yo quiero tener Tu salvación No comprendía No comprendía Que necesitaba Tanto de ti Oh mi Señor No comprendía Hasta que un día Vino el dolor En mi vida En mi vida Entonces exclamei En medio del llanto No puedo más Viver así Yo quiero siempre Estar contigo En tu abrigo Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya Tu eres mi salvador Oh aleluya Oh aleluya Oh, aleluya Yo cantaré En todo amor Oh, aleluya Oh, aleluya Tu eres mi salvador